Amtec que se acerquen más a las necesidades del mercado, nuestro mercado actual Este año estamos con Atomos una marca que ha revolucionado la industria del monitoreo y de la grabación para las cámaras Apple Tour, una marca china que traemos con una nueva propuesta de LED enfocándonos para tener una gama mucho más amplia en iluminación que viene a robustecer nuestra parte de LED que tenemos con Kino y tenemos con Light Panels Seguimos reforzando nuestra línea de cámaras con Nikigami de broadcast las nuevas cámaras de broadcast también de Blackmagic así como Red y como Canon manteniendo nuestros clientes y nuestras marcas digamos tradicionales que han sido muy importantes para poder llegar a estos 26 años pero también buscando otros nuevos mercados con clientes nuevos y con ideas nuevas formas de producción distintas presupuestos nuevos y es todo un rato en el que estamos muy enfocados para ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!